Los materiales Le voy a sacar Los materiales Para que se caliente A un taloncito le vamos a sacar Un sombrecito Un sombrecito Un tomben Un saludo Un saludo Esto le mandamos Y de la mamá, teléfono, dirección Entonces se ubica Porque mayormente el tamizaje neonatal se hace a todos los recién nacidos Tensanos o enfermos A todos A todos Entonces si descubren alguna de estas enfermedades congénitas Se les ubica a los bebés Y posteriormente se les tiene que hacer una repetición y una confirmación del examen Así recién se confirma que tiene alguna de estas enfermedades congénitas Entonces solo son estos pasos para hacer este examen Es simple, ¿no? Simple, es un poco caro, pero el examen es simple Gracias por ver el video Gracias por ver el video